Misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia Señor. Tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me enseño el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me enseño el camino. Y tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia Señor. El que no se prepare aquí se quedará, Jesús viene en las nubes su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, sí Señor. Jesús viene en las nubes su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará, Jesús viene en las nubes su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. Aleluya, mi alma te adora Jesús Poderoso Dios, capítulo 4 del libro de los jueces Vamos a estar predicando bajo el tema Toma tu lugar Ese es el tema de esta tarde, Toma tu lugar Poderoso Dios, leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Amén Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goín Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín Y los hijos de Israel subían a ella a juicio Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam De sede de Neftalí Y le dijo No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor Y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Jabín Con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos Barak le respondió Si tú fueres conmigo, yo iré Pero si no fueres conmigo, no iré Ella dijo Iré contigo Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes Porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara Y levantándose Débora Fue con Barak A sede Gloria sea el nombre poderoso del Señor Gracias te damos, amante Dios y Padre celestial Señor, por este grande y hermoso privilegio Que tú nos das de poder estar delante de tu divina presencia Señor, a ti damos toda la gloria, toda la alabanza Señor, porque sabemos que tú tienes Señor, propósito en cada una de nuestras vidas Señor, yo te pido en esta hora Padre Que tú pases carbón encendido Señor, en nuestros labios Para que la palabra que vayamos a predicar en esta hora Señor, sea una palabra santificada Señor, por tu santo espíritu Señor, toca los corazones, la mente Señor, quebranta todo corazón endurecido Padre, mira Señor, cada una de nuestras vidas Señor, que podamos salir de este lugar Edificado Señor, por el poder de tu palabra Por el poder de tu santo espíritu Señor amado Y que podamos Señor, ser hacedores de la misma Señor Cada día dando testimonio de la grandeza Y las maravillas que tú haces Señor En la vida de aquellos que se entregan y se postran Delante de tu divina presencia Señor Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesucristo, amén, amén y amén Gloria sea el nombre poderoso del Señor Puede sentarse mi hermano, puede sentarse Pero que no se canse verdad De adorar y glorificar el nombre poderoso del Señor Le damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos Revelo, gloria sea el nombre de Jesús Su esposa, nuestro hermano Nuestro hermano Francisco Poderoso sea el nombre del Señor Mire, y póngase de pie mi hermano Y salude a su hermano, verdad Si no lo ha saludado, salúdelo Dele la bienvenida Dígale, me alegro de que estés en la casa Del Señor Me alegro de poder verte en la casa De nuestro Dios poderoso Dios, nuestra hermana Ramona Que creo que la vi por ahí Gloria sea el nombre del Señor Le damos la bienvenida, verdad Siéntase bienvenido de estar en la casa De nuestro Señor Poderoso Dios Poderoso sea el nombre del Señor Te adoramos, te adoramos, te adoramos Él es bueno y para siempre son su misericordia Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno Poderoso Dios Alábele que Él vive, alábele que Él vive y reina Poderoso Dios Somos nosotros, verdad Los que hacemos el ambiente Los que creamos el ambiente Si usted viene cargado Si usted viene oprimido por el enemigo Mi hermano, yo creo que En medio del alabanza Es que Dios se mueve Y comienza a romper las cadenas En medio del alabanza de su pueblo Dice que la palabra que Dios se mueve Y Dios comienza a obrar Si usted viene cansado Dios le da nueva fuerza Si usted viene, mi hermano En medio de tribulaciones Mi hermano, Dios pone en su vida Sosiego Dios pone en su vida Templanza, mi hermano Porque solamente Dios Solamente en Él es que hay esperanza Para nosotros Poderoso Dios Estamos predicando bajo el tema Toma tu lugar Toma tu lugar Gloria sea el nombre Poderoso del Señor Mi hermano, la Biblia nos dice En el capítulo 12 Versículo 4 Del libro de Daniel Que en el tiempo del fin La ciencia aumentaría Y tenemos que reconocer Que los tiempos Que nosotros estamos viviendo Mi hermano El avance tecnológico Que ha habido Es muy grande De tal manera Que lo que Gloria sea el nombre del Señor Hace seis meses Era nuevo Hoy ya es viejo Porque las cosas Que están saliendo ahora Son más avanzadas Y tienen mucho más Son mucho mejores Que las cosas Que hace seis meses salieron En los últimos diez años Mi hermano La ciencia La tecnología Ha dado un salto Grandísimo De tal manera Que si usted se pone A ver los celulares Que antes existían Hace diez años Existían Mi hermano No se comparan Con lo que usted tiene Ahora en la mano A veces usted tiene Mi hermano Poderoso Sea el nombre del Señor Lo que usted tiene En su mano Parece que fuera Una computadora Que usted solamente Le mete una tarjetita Y puede darle La capacidad De guardar Un sin fin Un sin número De cosas Porque la memoria Que ahora hacen Mi hermano A veces es una tarjetita De este tamaño Poderoso Dios Y estamos viendo Verdad Que el avance El avance Que la ciencia Ha tenido Mi hermano Es grandísimo Pero tenemos que Reconocer Que ninguna de esas cosas Fuese posible Si durante la historia De la humanidad Y de la civilización Mi hermano No hubiesen surgido Personas dispuestas A marcar la historia Personas dispuestas A hacer la diferencia Gente que no se acostumbró Con lo que había Con lo que existía En ese momento Sino que ellos decidieron Crear algo nuevo Gloria sea El nombre poderoso Del Señor Ellos fueron más allá E hicieron posible Para lo que muchos Era imposible Mi alma te adora Jesús Mire si no fuera Por el estadounidense Tomás Alva Edison Hoy nosotros No contaríamos Con el bombillo Eléctrico Fue este hombre Verdad Que tuvo la iniciativa De crear este bombillo Él estuvo intentando Él estuvo intentando Verdad Experimento De tal manera Que él al final Logró crear el bombillo Eléctrico Y ahora nosotros Podemos contar Con los bombillos Verdad Con las lámparas Con todo aquello Gracias a que un hombre Un día Mire mi hermano Se le encendió Algo en el cerebro Gloria sea El nombre del Señor Y él dijo Algo tenemos que hacer Yo sé que de esto Puede salir algo Gloria sea El nombre del Señor Mire si no fuera Por los hermanos Wright Usted y yo Hoy no tendríamos La ventaja El privilegio De subirnos a un avión Gloria sea El nombre de Jesús Antes mi hermano Para usted poder Llegar a un lugar Podía tomarle meses Podía tomarle años Mi hermano Podía tomarle días Pero ahora mi hermano Usted se sube Un avión aquí Y en 10, 12 horas Usted está al otro lado Del mundo mi hermano Todo porque un día Dos hermanos Mi hermano Dijeron Vamos a hacer algo Gloria sea El nombre del Señor Yo ya estoy cansado De caminar Me imagino que dijeron Yo ya estoy cansado De esto Algo vamos a hacer Gloria sea El nombre del Señor Yo sé que los pájaros Son los únicos que vuelan Pero vamos a romper Gloria sea El nombre del Señor Vamos a romper Bendito sea El nombre de Jesús La, la, la Lo lógico Gloria sea El nombre del Señor Y vamos a ir más allá Mi hermano Si no fuera por Benjamín Franklin Y entre otros Entre muchos otros hombres Que surgieron Y se interesaron Por la conducción De la energía eléctrica Nosotros ahora No tendríamos La posibilidad De aprovechar Tan hermoso Recurso Este hombre Este hombre Dicen que agarró Una cometa Gloria sea El nombre del Señor Y se puso A experimentar Gloria a Dios Que no lo tocó Un rayo Porque hubiera Caído Fulminado Pero él Pero él Mi hermano Él comenzó A ver la naturaleza Él comenzó A ver los rayos Él comenzó A investigar Él comenzó Mi hermano A informarse Él comenzó A estudiar Él comenzó A hacer experimentos Mi hermano Y al final Entre él Y muchos otros Que surgieron Durante la historia Vemos como Llegaron A la conclusión De poder Aprovechar Los recursos De la naturaleza Y ahora Mi hermano Existen Verdad Empresas Hidroeléctricas Que ahora Nos ayudan A poder tener Tan preciados recursos Como la energía eléctrica Y ahora En medio de la noche En medio de la oscuridad Usted puede andar Tranquilamente Bendito sea el nombre Del Señor Porque ahora Usted puede ver En medio de aquella oscuridad Poderoso sea el nombre Del Señor Y así como Estos hombres Han habido muchos Que han traído Grandes beneficios A la humanidad Que nosotros Ahora conocemos Vemos el carro Vemos mi hermano Cuantos inventos No se han hecho Gloria sea el nombre Del Señor La computación La computadora Mi hermano Cada día Algo nuevo Que está surgiendo Gloria sea el nombre Del Señor Hombres mi hermano Que se mantienen Inventando Se mantienen Construyéndose Se mantienen Haciendo algo Gloria sea el nombre Poderoso del Señor Y es por eso Que yo siempre digo Que hay gente Que es marcada Por la historia Pero hay gente Que las circunstancias Que les ha tocado vivir Los ha marcado Mi hermano A veces hay gente Que la vida Ha dejado huellas En ello Gloria sea el nombre Del Señor De tal manera Que a veces Escuchamos en medio De nuestra gente Es que yo soy así Por como me trató La sociedad Es que yo soy así Porque eso fue Lo que crearon Mis padres En mí Gloria sea el nombre Del Señor Obtuve maltrato Fui maltratado Y es por eso Que ahora yo maltrato Fui golpeado Y es por eso Que ahora yo golpeo Fui en medio De mi infancia En medio de mi juventud Lo único que vi Fue maldad Y es por eso Que ahora yo practico La maldad Y por lo tanto Mi hermano Vemos que la gente Siempre ha sido marcada Por la historia Que le ha tocado vivir Hay gente Mi hermano Gloria sea el nombre Del Señor Que no puede salir De la situación En la que se encuentra Porque siempre está Trayendo a memoria Su pasado Ese pasado Que le tocó vivir Pero mi hermano Han habido otros Que pese a las circunstancias Que han tocado vivir Han salido adelante Que no se conformaron Con la historia Que estaban viviendo Sino que estuvieron Dispuestos a cambiar El rumbo de su vida Mi hermano Estuvieron dispuestos A hacer la diferencia Gloria sea el nombre Del Señor Estuvieron dispuestos A dejar huella Gloria sea el nombre De Jesús Marcaron un antes Y un después En medio de su vida Estos son los que forman Parte de la historia Estos son mi hermano Los que Gloria sea el nombre Del Señor Hacen historia Poderoso sea el nombre Del Señor Porque yo digo Están los que fueron Marcados por la historia Pero están aquellos Que van a marcar La historia Gloria sea el nombre Del Señor Yo no sé de qué grupo Es que usted quiere ser Yo no sé cómo usted Quiere ser conocido Pero dice la palabra Del Señor Verdad En la porción Que tomamos En esta hora Para nuestro mensaje Que en el periodo De los jueces Fue un tiempo De oscuridad Para el pueblo De Israel El pueblo De Israel Se encontraba Mi hermano Después de la muerte De Josué Sin un líder No había un líder Que lo dirigera Es un periodo Que fue conocido Porque dice la palabra Que cada quien Hacía lo que quería No había una autoridad En Israel No había dirección Por parte de alguien Y por ende Israel vivía Un periodo De apostasía Vivía repitiendo Mi hermano Un ciclo De apostasía Una y otra vez Dice la palabra Del Señor Que se apartaban De Dios Hacían lo malo Ante los ojos De Dios Dios los entregaba A sus enemigos Gloria sea el nombre Poderoso del Señor En medio de la opresión En medio de la esclavitud En medio Mi hermano De aquellos enemigos El pueblo de Israel Venía y volvía A clamar a Dios Se arrepentía Buscaba a Dios En medio de aquella opresión Y dice que el Señor Movido a misericordia Levantaba a un juez Para que los libertara Gloria sea el nombre De Jesús Mire cuantas veces Usted y yo No nos encontramos En medio de ese mismo ciclo Haciendo lo malo Delante de los ojos De Dios A veces solamente Nos acordamos Cuando las cosas Andan mal A veces nos acordamos De Dios solamente Cuando nos encontramos En medio de la opresión No mi hermano Usted tiene que serle Fiel a Dios En medio de la abundancia Y en medio de la escasez Usted tiene que serle Fiel a Dios Cuando la iglesia Está llena Y cuando la iglesia Tampoco no está llena Gloria sea el nombre Del Señor Usted tiene que serle Fiel a Dios Aunque se sienta solo Aunque se sienta Desamparado Aunque se sienta Sin fuerza Gloria al que vive Y es en medio De este tiempo De oscuridad Que surge una mujer La única mujer Juez En Israel Dice la Biblia Que después De la muerte De Ahod Israel Volvió a ser Lo malo Ante los ojos De Dios Mire mi hermano A diferencia De la mayoría De los jueces Que Dios levantó Mire la mayoría De los jueces No tenían Antecedentes Religiosos Ninguno de ellos Era conocido Como un líder Ninguno de ellos Quizás era preparado Dice la palabra Que solamente Otoniel Venía del linaje De Judá Era yerno De Caleb Gloria sea El nombre Del Señor Y cuando buscamos A Sansón Verdad que Dios Los separó Desde el principio En el Nazareato Para que fuera Separado Para Dios Desde el vientre De la madre De Sansón Vemos que Dios Lo apartó Con un propósito Pero aparte De ellos Mi hermano La mayoría De los jueces Eran gente Del montón Eran gente Mi hermano Que nadie Quizás daba Algo por ellos Recordándome Lo que dice La palabra Que de lo vil Y lo menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Quizás nosotros Mi hermano Allá en el mundo Nadie daba nada Por nosotros Pero le damos Gloria a Dios Que aunque Quizás muchos No nos vieron Hubo uno Allá arriba En los cielos Que nos estaba mirando Que quizás Cuando muchos decían Eso es lo peor Eso es la lacra De la sociedad Hay uno Que extendió su mano Y metió su mano En el lodo cenagoso Y nos sacó Mi hermano De ese mundo De maldad Y de pecado Y ahora nos ha sentado A la mesa del Rey Para poder deleitarnos Mi hermano De este manjar Del cielo Poderoso Dios Pero en medio De este escenario Aparece Débora Profetiza Dice la palabra Que ella ya gobernaba En aquel tiempo A Israel Pero me llama La atención Que en el verso 5 Nos dice Que aquella mujer Acostumbraba Sentarse bajo La palmera De Débora Mire cuando yo Leía aquella palabra Gloria sea el nombre Del Señor A mi como que Algo me iluminó Gloria sea el nombre De Jesús Son esos momentos Como que Yo digo Esa es la revelación De Dios Para tu vida Mi hermano Cuando yo leía Aquella palabra Que dice Que esta mujer Acostumbraba A sentarse Bajo la palmera De Débora Y que los hijos De Israel Subían a ella A juicio Gloria sea el nombre Del Señor Mire yo no sé Si usted Está viendo Lo que yo estoy viendo Gloria sea el nombre Del Señor Pero yo he venido A decirte De parte de Dios En esta hora Que hay un lugar Que lleva tu nombre Gloria sea el nombre Del Señor Hay un ministerio Que ha sido marcado Con tu nombre Hay una posición Que a ti te toca Tomar el lugar Mi hermano Hay un lugar Donde Dios Te quiere llevar Para que tu comiences A hacer lo que Dios ha determinado Hacer Gloria sea el nombre Del Señor Por eso mi hermano Es necesario En este día Que usted tome Su lugar En el Señor Mi hermano Que tome su lugar En el Señor Dios ha preparado Mi hermano Un lugar Para que tu Habites en el Deja de correr Deja de huir Al propósito De Dios En tu vida Es tiempo Que te pongas bien Los pantalones Y las faltas espirituales Y que comiences A correr A correr A correr Al propósito De Dios Es hora De que los hombres Y las mujeres De Dios Nos ciñamos Como varón valiente Como mujeres valientes Mi hermano Y comencemos A alinearnos A lo que Dios Tiene para con Cada uno De nosotros Es tiempo De sentarte Bajo la palmera Que lleva tu nombre Siéntate Bajo la palmera Que lleva tu nombre Yo me preguntaba Pero porque una palmera Mi hermano Tenemos que entender Gloria sea el nombre Del Señor Cuantas veces Hemos escuchado Prédicas Acerca de la palmera Y es que cuando usted Ve la palmera Mi hermano Usted se asombra Por la altitud Que la palmera Tiene La palmera Es alta Gloria sea el nombre Del Señor Parece firme Muchas veces Hemos oído Que aunque vengan Las tormentas Aunque vengan Vientos huracanados La palmera Podrá doblarse Pero cuando la tormenta Pasa Mi hermano Vuelve a enderezarse Mi hermano Pero es que usted Y yo tenemos Que entender Que así como la palmera Es alta Diez veces Es más profunda Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermano Las raíces De la palmera Abrazan las piedras Abrazan lo que está Bien adentro Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermano Por eso Antes de crecer Para arriba Procure mantener Que sus raíces Mi hermano Sean fijadas En la roca eterna De nuestra salvación Que es Cristo Jesús Poderoso Dios Garantícese Mi hermano Que sus raíces Estén sobre Jesús Solamente así No habrá diablo No hay tormenta No hay problema No hay demonio Que lo pueda remover Tu vida Tu ministerio Tu familia Mi hermano Tu confianza Tiene que estar Puesta en el Señor Mi hermano Los grandes hombres De la historia Fueron gente Que no pusieron Su confianza En los demás En las circunstancias Sino en sus convicciones Lo que ellos creían Lo que ellos querían Alcanzar Se propusieron Mi hermano Fueron gente Con determinación Y esta determinación Los llevó A alcanzar Sus metas Que buena enseñanza De vida Que nosotros Deberíamos De aprender Pero los más Los hombres Grandes de Dios Son aquellos Que ponen su confianza En el Señor Los hombres Los hombres más grandes De la historia Bíblica Mi hermano Son gente Que no puso Su confianza En el hombre Que no puso Su confianza En las circunstancias Que lo rodeaban Aun en ellos mismos No pusieron su confianza Solamente en el Señor Mi hermano Solamente en el Señor Los verdaderos hombres Y mujeres de Dios Aquellos que han marcado Un antes Y un después Son aquellos Que decidieron Creerle a Dios Poderoso Dios Mire llama mucho La atención Ver que el llamado No era para Débora Dios había llamado A Barak Para levantar Un ejército Y que saliera Al encuentro De Císara Capitán Del ejército De Jabín Pero parece Que Barak Mi hermano Era uno de aquellos A los que la vida Había marcado Barak Estaba acostumbrado A ser oprimido Por sus enemigos Barak Estaba acostumbrado A ver que Que los cananeos Gloria sea el nombre Del Señor Siempre Iban a estar Por encima Del pueblo De Israel Barak Había visto Gloria sea el nombre Del Señor La opresión Durante 20 años Dice que habían sido Oprimidos por Císara Capitán del ejército De Jabín La circunstancia Bendito sea el nombre Del Señor De la historia Que le había tocado Vivir Lo habían marcado De tal manera Mi hermano Que cuando Dios Le había llamado Él había hecho Caso omiso A lo que Dios Había hablado A su vida Mi hermano Parece mi hermano Que no era la primera vez Que Dios le había llamado Pero el miedo Le impedía creer Y Dios tiene que levantar A esta profetisa Para hacerlo reaccionar Para traer ánimos A este hombre Mi hermano Porque hay un problema Cuando usted deja Que la duda Entre a su corazón Si hay una vida En la cual Dios No puede obrar Es una vida Que duda Mi hermano La duda Te paraliza De tal manera Mi hermano Que tú puedes ver A tu enemigo En el piso Gloria sea el nombre Del Señor Pero tú vas a seguir Creyendo que estás derrotado Mi hermano No, usted tiene que poner Su confianza en Dios Porque así sea El gigante Más gigante Que se le ponga Enfrente Mientras el que ande Con usted Sea el gigante De Israel Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermano No hay quien Le pueda hacer frente Poderoso Dios Poderoso Dios Débora le dijo A Barak ¿Acaso Dios No te ha mandado Que vayas Y que juntes A tu gente Y que te levantes Contra el ejército De Císar A lo que Barak Respondió Si tú fueres Conmigo Yo iré Pero si tú No vas conmigo Yo no voy Poderoso Dios Aquí me van a disculpar Los hombres Los varones de Dios Pero sabía usted Que hay hombres A los cuales La casa Se le está cayendo Encima porque No han aprendido A tomar el lugar Que le corresponde Gloria sea el nombre Del Señor Hay hombre Mi hermano A los cuales Todo se le está Cayendo encima Mi hermano Porque no han aprendido A funcionar En el que Dios Los ha puesto El enemigo Se ha encargado En estos tiempos De acobardar De acobardar A muchos Gloria sea el nombre Del Señor Muchos hombres Que deberían De estar dentro De la casa Del Señor Usted no los ve Mi hermano Usted va a ver Que la iglesia Muchas veces Se llena La mayoría Son mujeres Y yo me pregunto Donde están Los hombres De Dios Donde están Aquellos que Dios Está llamando Gloria sea el nombre Del Señor Es que el diablo Sabe mi hermano Que Dios Tiene un orden Dios le ha dado La responsabilidad Al hombre Y cuando el diablo Destruye al hombre Mi hermano El diablo Destruye realmente El propósito De Dios En la vida De la iglesia Por eso nosotros Los hombres Hoy más que nunca Tenemos que meternos Con Dios Tenemos que buscar Presencia de Dios Le damos gloria a Dios Por las mujeres Gloria sea el nombre De Jesús Pero mi hermano Dios a ti Te va a pedir cuentas Hombre de Dios Tú eres el responsable De lo que Dios Está haciendo En tu vida En tu hogar En tu familia Poderoso Dios Pero el diablo Se ha encargado Mi hermano De acobardar A muchos hombres Muchos hombres Que viven hoy en día Escondidos Dependiendo de la bendición Que la mujer Trae a la casa Poderoso Dios Hay un orden En Dios Y sabe que muchos hogares No ven la gloria Que Dios quiere derramar Porque el hombre Se está escondiendo De Dios Mira yo doy gloria A las mujeres Mujeres valientes Mujeres de Dios Mujeres dispuestas Que muchas veces Que muchas veces En medio En medio De su hogar Son las únicas Que le sirven A Dios A veces Aún ni los hijos Se someten a la mujer Mi hermano ¿Por qué? Porque el hombre Mi hermano Es que usted tiene que entender Que el hombre Tiene una autoridad Que a veces No tiene la mujer Gloria sea el nombre Del Señor Y no es porque Dios no quiera Bendecir a la mujer Mi hermano Es que hay un orden Mi hermano Y mientras usted No se someta Al orden de Dios Mi hermano Las cosas No van a caer En ese lugar Que Dios quiere Mi hermano Dentro de la iglesia Por eso yo le Recomiendo a las mujeres Que ore Para que su esposo Para que su marido Para que su compañero Mi hermano Llegue al lugar Donde Dios Lo quiere poner Cuando una mujer Se mete con Dios Y le dice Señor Yo quiero que le deje El lugar a mi marido Que le corresponde Mi hermano Porque a veces Las mujeres Porque le sirven a Dios Creen que ellas son Las que mandan en la casa Gloria sea el nombre Del Señor Y hay mujeres Mi hermano Que como el marido No le sirve Dice tú aquí No sirves para nada Gloria sea el nombre Del Señor Aquí la que busca De Dios soy yo Aquí la que trae bendición Soy yo No mi hermano La mujer tiene que someterse Aún a su marido Aunque no le sirva Dios dice la palabra Que la mujer Tiene que dar testimonio Que la mujer Tiene que tratar A su marido Mi hermano Con respeto Ser sumisa a ella Dando testimonio Para ver si así Lo puede traer A la casa del Señor Gloria sea el nombre De Jesús Mi hermano Porque hay un desorden Hay un desorden En la familia cristiana De tal manera Que la mujer Se ha sublevado Contra el hombre Y el hombre No respeta Y no ama A su mujer Poderoso Dios Es hora de orar Y pelear Contra el ejército De César Es hora de levantarse Mi hermano Mire dice la Biblia Que Dios tomó Al hombre Y lo puso En el huerto De Lede Dice la palabra Que lo puso Para que lo labrara Y lo guardara De todo árbol Del huerto Podían comer Menos del árbol De la ciencia Del bien Y del mal A Adán Se le dio Una orden Se le dio Una responsabilidad Era la responsabilidad De Adán Mantener el huerto En orden Viendo Dios Dice la palabra Que el hombre Estaba solo Y que no era bueno Le hizo caer En un sueño profundo Y dice que De una de sus costillas Sacó a la mujer Formó a la mujer Gloria sea El nombre del Señor Dios le hizo A Adán Una ayuda idónea Gloria sea El nombre de Jesús Dios le había Dado un orden Bendito sea El nombre del Señor Bendito sea El nombre de Jesús Dios hizo al hombre Y luego hizo a la mujer Y los puso En el huerto Para que ellos Bendito sea El nombre del Señor Fructificaran la tierra Para que ellos Se mantuvieran Bendito sea El nombre del Señor En aquel huerto Manteniéndolo En orden Trabajándolo Gloria sea El nombre de Jesús Pero dice la palabra Que la serpiente Era más astuta Que todos los animales Dice la serpiente Fue usada por Satanás Y la serpiente Comenzó una conversación Con Eva Y dice que le dijo Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Mire que astuta Era esta serpiente Gloria sea El nombre del Señor Le llegó a Eva Con una Con una verdad Gloria sea El nombre de Jesús Disfrazada de mentira Mi hermano Y dice que Eva le dijo Dios nos ha dicho Que de todo árbol Podemos comer Menos del árbol Que está en medio Del huerto Porque el día Que de él comamos Ciertamente moriremos La serpiente Le respondió No moriréis Sino que solamente Dios sabe Que el día Que de él coman Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo el bien Y el mal Mire la serpiente No le mentió A Eva Gloria sea El nombre de Jesús La serpiente Le dijo la verdad Pero dice que Eva miró el fruto Y lo vio Que era codicioso Y bueno para comer Gloria sea El nombre del Señor Y vino Eva Y comió del fruto Gloria sea El nombre de Jesús Gloria sea El nombre del Señor Y después que ella Comió del fruto Dice que también Se lo dio A su marido El cual no resistió Mi hermano Adán no se resistió Sino que aceptó La invitación Que Eva Le estaba haciendo Gloria sea El nombre del Señor Yo siempre me he preguntado Que hubiese sido De Eva Si Adán hubiese Dicho que no Yo me imagino Dios quizás La hubiera matado Dios quizás Hubiera quitado A la mujer Y le da una mujer Nueva Gloria sea El nombre del Señor La orden había sido Dada a Adán No se puede comer Del fruto Pero dice la palabra Del Señor Que cuando Eva Comió Nada pasó Pero desde el momento Que Adán comió Los ojos de ambos Fueron abiertos Mi hermano Los ojos de ambos Se abrieron ¿Por qué? Porque la orden La responsabilidad Había sido dada Sobre Adán Y desde el momento Que Adán falló Mi hermano El hogar El hogar se vino Abajo Gloria sea El nombre Poderoso De Dios Hermano querido Que tú estás Conmigo En esta hora Toma tu lugar Responsabilízate En esta hora Es tiempo Que tú Te hagas responsable Gloria sea El nombre Del Señor De lo que Dios Ha demandado De ti Es ahí Donde Dios Aparece en escena Gloria sea El nombre De Dios Que bueno Dios Mi hermano Dios es tan bueno Y tan maravilloso Que no importa Las veces Que nosotros Fallemos No importa Las veces Que nosotros Pequemos Contra Él Él siempre Va a dar El primer paso Él siempre Va a empezar A buscarte Porque Él sabe Que no te dejó No te dejó En ese lugar Donde quizás Ahora tú Te encuentras Tú no estás En ese lugar Donde Dios Te puso Y es ahí Donde Dios Comienza A preguntarle Adán Adán ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te has Medido? Gloria sea El nombre Del Señor De en medio De aquellos arbustos Se escucha La voz De Adán Diciendo Me escondí Tuve miedo Gloria sea El nombre Del Señor La palabra Miedo Viene de la palabra Fobo Miedo Al castigo Que me van a dar Mi hermano Hay mucha gente Escondida En un traje De religiosidad Escondiendo Su pecado Por miedo A que le quiten El puesto Por miedo Al que dirán Gloria sea El nombre Del Señor Por miedo A que la gente Va a decir De mí Mi hermano Gloria sea El nombre Del Señor Dígale a su hermano Que está a su lado En esta hora Mire no te mueras Confiesa tu pecado No te mueras Confiesalo No te mueras Confiesa Mire que me falte Todo Pero que no me falte Dios Que me falte Todo Que me quiten Lo que me quieran Quitar Pero que cuando La trompeta Suene Mi hermano Yo tenga La seguridad Y la certeza De que yo Me voy Para el cielo Mire que me importa Lo que diga El hombre Que me importe Lo que dice Dios Poderoso Dios Adán ¿Dónde estás? Mire yo Será que Dios No sabía Donde estaba Adán Dios sabía Donde estaba Adán Dios sabía Lo que Adán Había hecho Pero Dios Siempre te va a dar La oportunidad De confesar Tu pecado Dios siempre Nos va a dar La oportunidad De confesar Lo que hemos hecho Gloria sea El nombre De Jesús Mire mi hermano Lo que Dios Estaba buscando Era una respuesta Voluntaria Algo voluntario Del corazón De Adán Mire lo que Dios Estaba buscando Era un derecho Legal Para sentenciar Al diablo Eso es lo que Dios Está buscando Porque cuando usted Confiesa Usted le está dando La autoridad A Dios Para pisarle La cabeza Al diablo Gloria sea El nombre Poderoso Del Señor Pero dice La palabra Que Adán En vez de confesar Su pecado Buscó un tercero Pero Gloria sea El nombre Del Señor Adán Tuvo miedo Adán Como comenzó A decir Si alguien Va a pagar Aquí yo no voy A pagar Fue la mujer Que tú me diste Gloria sea El nombre Poderoso Del Señor Mire yo me imagino Mire yo me imagino El remordimiento De Eva Eva sabía Que había pecado Eva sabía Que había hecho mal Eva había comido Del fruto prohibido Le había dado A su marido Sabía que había Desobedecido A Dios Y viene Adán Y comienza A meter el dedo En la llaga Gloria sea El nombre Poderoso Del Señor Por miedo Adán decía Que pague Ella Ella es la culpable Mi hermano Siempre estamos Buscando un culpable El asunto aquí No es quien tiene La culpa El asunto aquí Es que vamos a hacer Para solucionar El problema Algo se tiene Que hacer Si fallamos Confesemos Y comencemos De nuevo Si le fallamos A Dios Mi hermano Pongámonos Delante de él Y arreglemos Cuenta Pero comencemos De nuevo Gloria sea El nombre Poderoso Del Señor Debemos asumir Nuestra responsabilidad Como sacerdote Del hogar Mire mi hermano Y no me va a decir Que no Porque yo lo he cometido Y yo sé Que usted también Cuantas veces Le hemos echado La culpa A nuestras mujeres De la situación En la que nos encontramos Mire es tiempo De responsabilizarnos Es tiempo De tomar Nuestro lugar Gloria sea El nombre Poderoso Del Señor Dios ha determinado Un orden El hombre Cabeza del hogar Y la mujer Debe someterse A su marido Y no es porque El hombre Sea más que la mujer Ni la mujer Más que el hombre Es porque Hay un orden El primero Que le va a dar cuentas A Dios Es el hombre El primero Al cual Dios Le va a pedir cuentas Por lo que Dios Ha puesto en sus manos Es al hombre Pero cuando Cuando el varón Se acobarda Quien dice Que Dios No puede usar A las mujeres Gloria sea El nombre Del Señor Quien dice Que Dios No puede usar A las mujeres Yo he visto Mujeres Guerreras Mujeres de Dios Poderoso Dios Mira mujer De Dios Tanto Tanto el hombre Como la mujer Somos instrumentos En las manos De Dios Somos vasos Delante Delante De las manos De Dios Y Dios Usa Por igual Como el quiere Para poder cumplir Sus propósitos Porque al final Usted y yo Tenemos que reconocer Que el poder De la excelencia Mi hermano Solamente Es de Dios Gloria sea El nombre del Señor El poder De la excelencia Mi hermano No es de nosotros Aquí la gloria Es de Dios La gloria Es de Dios La gloria Es de Dios A el sea Toda la gloria No a nosotros Señor Si no a tu nombre Sea dada la gloria Eva Que paso Aquí Adán dice Que la culpa Es tuya Mira mi hermano Dios lo que estaba Buscando Era una confesión Voluntaria Alguien que Voluntariamente Confesara Un derecho legal Para sentenciar Al diablo Adán Buscó tercero Eva dijo Yo aquí voy a arreglar El asunto Usted tiene que entender Que su lucha No es contra sangre Ni carne Mi hermano Estamos peleando Con potestades Con hueste Mi hermano Espirituales Con el reino Mi hermano De las tinieblas Con Satanás Mismo Eva dijo Aquí la culpable La serpiente Le presté el oído Señor Si fallé Cometí un pecado Gloria sea El nombre del Señor Desobedecí la orden Que tu me diste Comí del fruto Y le di a comer De mi marido Asumo mi responsabilidad Me dejé engañar Por la serpiente Mi hermano Eso era lo que Dios necesitaba Alguien Alguien Que confesara Su pecado Gloria sea El nombre del Señor Como el hombre No asumió Su responsabilidad Dios le dijo A Eva Eva Eso es lo que Yo quería Ven acá Que ahora Yo te voy a dar Una profecía Gloria sea El nombre del Señor Yo levantaré De ti una simiente Gloria sea El nombre de Jesús De tu simiente Bendito sea El nombre del Señor De tu vientre Levantaré una simiente Bendito No nacida Por varón Ni por voluntad De hombre Mi hermano Será mi simiente Y aunque tenga Enemistad Contra la simiente De la serpiente Ella te va a herir En el calcañar Pero tu le vas A herir la cabeza Gloria sea El nombre del Señor Mi hermano Cuán poderosa Es una mujer En las manos De Dios Es por eso Mujer de Dios Que el diablo Te persigue tanto Es por eso Que el diablo Te quiere destruir Muchos hablan De los grandes ministerios Muchos hablan De los grandes evangelistas Muchos hablan De los grandes pastores Muchos hablan Gloria sea El nombre del Señor De los grandes misioneros Mi hermano Pero ninguno De esos ministerios Existiría en el día de hoy Si no fuera por el vientre De una mujer Gloria sea El nombre del Señor Mujer Eres el vaso Que Dios usa Para traer los ministerios A esta tierra Eres el instrumento De Dios Para traer los ministerios A esta tierra Gloria sea El nombre del Señor Y adoramos ¿Dónde están las mujeres Que quieren ser usadas Por Dios? ¿Dónde están las mujeres Que quieren ser usadas Por Dios? ¿Dónde están los hombres Que también queremos Ser usados por Dios? Te adoramos Jesús Débora le dijo a Barak Iré contigo Pero la gloria De la jornada Que emprende No será tuya Será de una mujer Iré contigo Pero la gloria Pero la gloria De la jornada Que emprende No será tuya Será de una mujer Débora le dijo A Barak Levántate Este es el día Jehová entregado Jehová entregado a Císara En tus manos En medio De la batalla Dios los entrega En las manos De Barak Císara sale huyendo Corre a pie Y llega a la tienda De Jael Mujer de Eber Ceneo Y dice que le pidió De beber agua A esta mujer Jael Y Jael le dio leche Parece que lo que le dio Lo hizo dormir Profundamente De tal manera Que mientras él dormía Dice que agarró Una estaca Y se la clavó En las sienes Atravesándole El cráneo Gloria sea El nombre del Señor Y enclavando La estaca En tierra Aquel día Por las manos De esta mujer Jael Dios libertó Al pueblo De Israel De su enemigo Aquel acto La hizo merecedora De reconocimiento Delante del pueblo De tal manera Que Débora En su cántico Se refirió a ella Como bendita Sea entre las mujeres Jael Aquella frase Usted no la va a encontrar Hasta que el ángel Se le aparece A María Y le dice Bendita entre todas las mujeres Seas tú Bendito sea el nombre Del Señor Te adoramos Bendita seas tú Entre todas las mujeres María Le dijo el ángel A Dios A Dios A Dios le había placido Utilizar a aquella mujer Para que naciera el Hijo De Dios En el vientre de María Dios depositó A su Hijo Por obra del Espíritu Santo Nuestro Señor Jesucristo Fue concebido Y cuando Jesús Y cuando Jesús Nació Se marcó La historia Con un antes Y un después De tal manera Que la historia Nuestra Aún los científicos La miden Por un antes De Cristo Y un después De Cristo Mire mi hermano No hay Religioso Sea la religión Que haya No hay ateo No hay científico No hay Hermano Hombre más estudioso Sobre la faz de la tierra Que no haya Escuchado de Jesús Puede ser Que no lo conozcan Como nosotros Lo conocemos Pero saben Que hay Un Jesús Porque cuando Jesús nació Mi hermano Jesús marcó La historia La partió En dos Gloria sea El nombre Del Señor Y Dios Está buscando Gente dispuesta A hacer la diferencia En esta hora Gente que esté Dispuesta A tomar su lugar Dice la palabra Que el que está En Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas En tu vida Mi hermano Siempre va a haber Un antes de Y un después de Gloria sea El nombre del Señor Mire yo veo Mi vida Antes de Cristo Y yo veo Mi vida ahora Con Cristo Y yo veo Una gran diferencia Gloria sea El nombre del Señor Porque mi hermano Tenemos que entender Que si hay alguien Que vino a marcar La vida Que vino a ser Historia Ese es nuestro Señor Señor Jesucristo Mi hermano Solamente Cristo Solamente en el Mi hermano Mi hermano Dios está buscando Ahora hombres y mujeres Dispuestos A marcar la diferencia A marcar historia Para levantar una iglesia Créame que Este mensaje Este mensaje Y hay tiempo Y hay tiempo Huyendo De ese ministerio Por miedo Por lo que sea Sea la razón Que sea Un día Tendremos que dar Cuenta Delante de Dios Por lo que Dios Ha puesto En nuestras manos Gloria sea El nombre Poderoso Del Señor Hacemos un llamado Todo aquel que quiera Bendito sea El nombre de Jesús La oración Pase al frente Que estaremos Más que dispuestos A orar Por usted Gloria a Dios Rapidito Rapidito